¿Cómo es posible que traigan un acuerdo para celebrar un día, un día de la no violencia contra la mujer cuando en cada sesión se ha venido vulnerando sistemáticamente los derechos de las mujeres? Desde aquí, desde esta misma tribuna de oradores, se ha proferido cualquier insulto a la mujer venezolana. Ustedes tienen un presidente hasta el mes de enero que ha dicho lo que ha querido ante los medios de comunicación de mujeres que hoy ocupan cargos, que en la Cuarta República ni soñando los hubiesen podido ocupar. Mujeres que están hoy empoderadas gracias a la revolución bolivariana y no a la habladera de pistoladas que tienen ustedes con un discurso aprendido, con un discurso que lo que busca es llenar de lástima a un pueblo que aunque ustedes no lo quieran reconocer y sobre todo las mujeres, mujeres que no existíamos ni siquiera en la constitución y que fue con la llegada de Hugo Chávez que se hicieron visibles, mujeres que otrora fueron vulneradas, violadas y mancilladas en todos y absolutamente cada uno no se les puede olvidar que en esta última década las mujeres en esos curules han aumentado en más del 50% las mujeres en la Cuarta República no podían ser diputadas, no sean cínicos y cínicas. Ustedes tienen que hablarle a Venezuela con verdades, no con cuenticos ni con llorisqueaderas ni con estupideces porque ustedes han auspiciado esa guerra económica que ha hecho que hoy por hoy muchas mujeres estén pasando trabajo. Son ustedes y no el gobierno revolucionario. ¡No sean irresponsables! Hoy por hoy orgullosamente hemos construido un Estado profundamente humanista donde la bandera principal ha sido la inclusión, un Estado participativo, protagónico y amante de la paz, pero sobre todo un Estado justo, justo, fundamentado en igualdad y en equidad. Se han dado saltos cuánticos que ustedes no pueden negar, no sólo a nivel jurídico teniendo las mejores leyes de América Latina, leyes de avanzada, se han dado saltos cuánticos en materia política, en materia económica, en materia social. Venezuela es el primer país de América Latina que más hace denuncias en claro contraste con países donde ninguna mujer puede acudir a ninguna institución a hacer denuncia. Esa es la primera consecuencia del empoderamiento, la pérdida del miedo que hoy se vive en nuestras calles y que nuestras mujeres que hoy son gobernadoras, magistradas, concejalas, diputadas, pueden hacer valer derechos incluso que antes no existían. Y yo creo que no puedo terminar esta intervención sin hacer un llamado de atención al diputado que en días pasados, que la semana pasada, se tomó el atrevimiento de pararse en esta tribuna de oradores que tanto les ha servido a ustedes para montar su show circense, a insultar y a colocarle a una mujer diputada el nombre de un animal. Hoy yo me pregunto, ¿qué clase de animal es usted que se atreve a pararse aquí y ofender una mujer? Dele gracias a Dios diputado, que el diputado Héctor Rodríguez por la diferencia de tamaño le dio pena enterrarlo aquí mismo a usted de un solo golpe porque privó la diferencia intelectual que hay entre los dos. Tenemos las instituciones llenas de mierda, tenemos las instituciones llenas de mierda, llenas de mierda. ¿Quién es el grupo de los vampiros? El hermano Jorge Reaza, Gustavo Reaza, Rubén Hernández, Tania Díaz, todos ladrones, Tania Díaz, todos ladrones, todos ladrones, todos ladrones. Antes de terminar, fue terrible, terrible escuchar a una mujer y una diputada pararse aquí a decir que las mujeres, para que nos trataran bien, teníamos que comportarnos como damas. Por Dios, no sea irresponsable, nosotros podemos comportarnos como nos da la gana y ustedes nos tienen que respetar. Así que viva la mujer venezolana, la mujer revolucionaria y que viva esta patria indestructible. Viviremos y seguimos venciendo, camaradas. La verdad, yo me siento profundamente avergonzada por lo que acabamos de escuchar. Y yo quiero pedirle disculpas a la mujer venezolana que ha escuchado esto, porque esa mujer que hoy pasa trabajo en la calle, que está haciendo cola para comer, esa mujer que hoy no tiene medicinas para sus muchachos, esa mujer que hoy en la mañana me llamaba y me decía que su niña con cáncer está muriendo en el JM de los Ríos y la rebotaron porque no hay insumos en el hospital. No quisiera realmente estar escuchando esto. Yo quisiera con la venia del presidente apoyar mi intervención en unas imágenes, si usted lo permite, señor presidente. Publiquen las imágenes, por favor. Violencia contra la mujer. Todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas tales como coacción, privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Esa definición es de las Naciones Unidas. Y cuando nosotros vemos la violencia que se ejerce contra nuestra mujer a diario, nos sentimos avergonzados. En Venezuela, la cifra oficial que ha dado el Ministerio Público el año pasado es de 516 mujeres asesinadas de manos de la violencia. Eso nos coloca en un índice de femicidio más alto que cualquier país de Europa. Más alto que España, más alto que Argentina, más alto que cualquier país del mundo. Y bien decía la diputada Manuela Bolívar que en materia de violencia contra la mujer, la impunidad es de 99.3%. Esos son los logros de la revolución, caramba. Pero además hablaban de reivindicaciones de la revolución. ¡Qué vergüenza siento yo como mujer que sean cuatro mujeres las que violan los derechos de las madres de este país a elegir! Porque el hecho de que usted sea mujer no le exime de cumplir debidamente con sus funciones constitucionales. Y esas cuatro señoras que están en el CNE no están cumpliendo con sus deberes constitucionales. Yo estoy orgullosa de cumplir con mis deberes como parlamentaria. Y si no los cumplo, tienen derecho a reclamármelo y no a escudarme en que soy mujer para que nadie me diga nada. Eso da vergüenza. Y me disculpo con usted, amiga, que está haciendo cola, que tiene que estar viendo esto. Pero en Venezuela existe 70% de escasez en alimentos básicos. ¡Eso es lo que sufre nuestra mujer a diario! Una mujer que hoy es mancillada en su honor por la Guardia Nacional y quienes son miembros de la Comisión de Política Interior cuando van a trabajar. Lo saben, no por la bancada de la MUC que va fielmente a trabajar a la Comisión. Saben que tenemos centenares de denuncias de mujeres agredidas por la Guardia Nacional cuando están haciendo cola para ver si consiguen la comida o las medicinas. O las mujeres a cuyos hijos se los está matando la OLP. O no nos acordamos de Brigitte, que dijo aquí una frase lapidaria. Cuando a una mujer se le mata al marido queda viuda. Pero cuando a una mujer le matan un hijo, eso no tiene una expresión en el castellano. Porque le matan el alma. Esas mujeres que quedan muertas de alma son responsabilidad del Estado venezolano que los matan sus hijos a través de la OLP. Esa es la realidad que sufre la mujer venezolana hoy. La mujer pobre de nuestro país hoy. Que tiene que sufrir escasez en medicina, escasez en comida, que tiene que sufrir largas colas. Pero que además también tenemos en Venezuela el récord, porque en eso sí batimos récord. La próxima, por favor. En embarazo temprano. Nuestras niñas de 11 años no pueden jugar con muñecas porque están pariendo. Y dejan de jugar con muñecas para pasar a jugar con sus hijos. Y de vientres pobres se produce más pobreza. O es que no nos damos cuenta que cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando de una violencia contra toda la familia venezolana. Y por eso este debate hay que llevárselo y tomárselo con tanta seriedad. Porque 25 de cada 100 mujeres que se embarazan anualmente son adolescentes. Y al gobierno no le importan. Y como decía Manuela, yo no estoy hablando de hace 40 años atrás. Si es que este gobierno tiene 18 años, ¿vale? O no nos acordamos, son 18 años en los cuales no le han prestado atención a las necesidades de la mujer. Donde además tampoco hay anticonceptivos. No hay, esa es la realidad. Pero tampoco quieren verlo y no abren el canal humanitario para que los haya. Pero esta no es la única violencia que hay aquí. Aquí se ha hablado de violencia en esta Asamblea Nacional. Y la violencia política que ha aumentado en un 40% contra la mujer entre el 2013 o el 2016. ¿O es que no nos acordamos de estas imágenes? Vamos a ver esto. Nuestra diputada María Corina Machado fue agredida aquí. ¡Aquí! En el año 2013 le partieron la nariz. Por eso no nos quejamos. ¿O es que aquí hay mujeres de primera y mujeres de segunda? Aquí hay unas, no importa si te agreden porque tú eres de derecha. El fachismo, ¿qué llaman? Eso no importa si nos agreden. De primera y de segunda. A la mujer ni con el pétalo de una rosa. Siempre que no se vista de rojo. Si se viste de rojo, no la pueden tocar. Pero si no se viste de rojo, entrele a golpe y partale la nariz. Ese parece ser el criterio que existe aquí. Adelante. Ella es Geraldine Moreno. Asesinada por perdigones en la cara por efectivos de la Guardia Nacional en el 2014. Y además, eso, eso, Santa Rosa, sí, pero además eso fue reconocido por el Ministerio Público. Eso no lo estamos inventando. Eso pasa en este país. Y podríamos poner muchas más imágenes, como el de Malvinia Jiménez en Valencia, de funcionarios que agreden a la mujer venezolana a la próxima. Lilian Tintori de López. Ha denunciado acoso psicológico por parte de los carceleros de Leopoldo López en Ramo Verde. Una denuncia que hizo ante el Ministerio Público, que el Ministerio Público aceptó y reconoció. Es decir, no son inventos de Belín, de Lilian. Porque entonces tendríamos que decir que el Ministerio Público alcahuetea los inventos de Lilian Tintori. ¿No? La siguiente, por favor. Bueno. Ahí está, una agresión contra mí, que no es importante, porque aquí sigo cumpliendo con mi trabajo. Todavía estoy en tratamiento médico por los golpes que recibí. Esa es la realidad. Ah, pero contra eso no hubo queja. Por cierto, todos esos señores que están ahí, todos hombres, si es que a eso se le puede llamar hombre, ¿no? Estaban identificados con las franelas del partido de gobierno, con las franelas del PSUV. La siguiente, por favor. A nuestra... Ahí está el video, por si acaso no lo han visto. Los que no hayan visto el video, ahí están. El video de las agresiones. La persona de blanco adelante es la diputada, Deni Fernández, que está acá con nosotros hoy. Deni se tuvo que regresar, porque los señores, los colectivos violentos del PSUV, gritaban que Deni tenía que regresarse y que ella, para no agredirla, y que yo estaba más adelante y Deni se tuvo que regresar. Aquí está. Le decían, la maldita, que Dios me perdone, de ella, que se regrese. Y la tuvieron que sacar mientras me agredían a mí, con palo. De esa violencia yo no vi una disculpa. Hubo un diputado aquí que me dijo que creía que era mentira. Bueno, ahí está el video. Al diputado que no sabía que eso nos había ocurrido. A la diputada Deni Fernández y a mi persona. Pasa el siguiente video, por favor. Nuestra alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales. El video lo vamos a ver. Agredida por la Guardia Nacional. Así como su madre, de 72 años, y nuestra diputada, Nora Bracho. Caramba. Ah, pero somos mujeres de segunda. Nosotras no importamos. Vamos a ver 30 segundos el video del Interejo de Rosales, cuando fue brutalmente golpeada, junto a Nora. Ahí está, esa persona que está en el piso. Es la alcaldesa de Maracaibo, caramba. Acompañada de nuestra diputada, Nora Bracho. Y luego en el video, como la golpea la Guardia Nacional. Pero aquí las mujeres que votan son las que se visten de rojo. Las que se visten de rojo y tienen altos cargos, porque pareciera. Y aquí, en lo que tuvo reivindicatorio del gobierno, era ver cuántos cargos o cuántos cambures más les daban a las dirigentes del PSU. Parece que, como ellas tienen más cambures que antes, ya fue reivindicada la mujer. El resto de las mujeres de este país no importan y no cuentan. Mientras pasa hambre, trabajo, necesidad a nuestra mujer, aquí no hay nada que celebrar el 25 de noviembre. Porque mientras en el mundo se habla de la erradicación de la violencia contra la mujer, en Venezuela se entroniza y se justifica, además, que sean las mujeres las que ejercen la mayor cantidad de violencia contra el pueblo de Venezuela. Es por ello que nosotros respaldamos la propuesta que ha traído hoy nuestra compañera diputada María Teresa. Y además, de nuevo, señor presidente, nosotros extendemos nuestra palabra de solidaridad a cada madre que hoy no tiene medicinas que darle a su muchacho. A cada madre que hoy no tiene leche para su muchacho. A cada madre de este país que hoy no tiene que responderle, a su vez a su madre, cuando no tiene los remedios para la atención. Es todo, señor presidente.